María Granados La ternura hecha cumbia Llegas a casa y siempre es lo mismo Encontrarme con tu mala cara En lugar de una caricia dulce Me traspasa tu mirada amarga Yo no te pido que me des el cielo Pero tampoco me andas en la tierra Yo no te pido hacer el amor Pero tampoco que me hagas la guerra Me iré por ahí Y después no digas que te engaño Me iré por ahí A quien ya reparara tu daño Me iré por ahí Dile a lo que quieras a la gente Me iré por ahí Quiero una vida independente Y esto es para mi bebé Robert Rivera Llegas a casa y siempre es lo mismo Encontrarme con tu mala cara En lugar de una caricia dulce Me traspasa tu mirada amarga Yo no te pido que me des el cielo Pero tampoco me andas en la tierra Yo no te pido hacer el amor Pero tampoco que me hagas la guerra Me iré por ahí Y después no digas que te engaño Me iré por ahí A quien ya reparara tu daño Me iré por ahí Dile a lo que quieras a la gente Me iré por ahí Quiero una vida diferente Me iré por ahí Me iré por ahí No dejarlas a la gente Me iré por allí No la piernas Me iré por ahí ¡Vive! Gracias por ver el video.